¡Suscríbete al canal! Un evento donde las incursiones Dynamax se estrenarán por primera vez en Pokémon GO y lo acompaña a ese evento donde hay una serie de bonus, misiones de campo, pero lo importante aquí es el estreno de las incursiones Dynamax que tanto estamos esperando. Tenemos el mismo martes, hora de esta cada 6 a 7 de Jupiter con el doble de borde estelar por captura y ese mismo martes tenemos cambios en la Code Battle League. Continuamos con la Copa Galar, edición chica, pero pasamos de la Copa Super a la Liga Ultra. El miércoles, segunda y última hora legendaria de Cayogre, recordemos, no es el primigenio, además el miércoles por la noche cambiarían los nidos. El sábado 14 a las 10 de la mañana hora local cambiamos de legendarios y de megas, pasamos a tener a Groudon y pasamos a tener a Mega Home Door. Y ese mismo sábado día 14 pero de 2 a 5 de la tarde tenemos el Community Day de Ponyta y Ponyta de Galar. Así que bueno, semana donde las incursiones Dynamax son los protagonistas y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.